Hola con todos, en esta ocasión vamos a aperturar este pequeño curso, lo cual lo vamos a denominar como Norma Técnica E030 Diseño Sismo Resistente. ¿En qué consiste el curso? En que vamos a ir explicando toda la norma. Por ejemplo, acá tengo toda la norma E030 en PDF. Son un total de 32 páginas donde tenemos varios capítulos y al final tenemos dos anexos. En muchas ocasiones, a veces en la universidad o también en cursos, no nos explican punto por punto y por ese motivo es que queremos aperturar esto, ya que se les va a ser de bastante utilidad. Por ejemplo, acá tenemos la norma E030, tenemos el capítulo 1, son 9 capítulos en total hasta acá. Acá tengo en Word, por ejemplo. ¿En qué va a consistir el curso? En que en el primer video, en este video, va a ser algo introductorio, donde estamos dando a conocer acerca del curso. El primer o el segundo video consiste acerca de este capítulo, capítulo 1, sobre generalidades, donde vamos a ver lo que son las nomenclaturas. En este caso, por ejemplo, acá tenemos en el capítulo 1 las nomenclaturas. Por ejemplo, esta E con una I pequeña, dice excentricidad accidental en el nivel I. En este caso, hay varias así nomenclaturas. Todos estos se utilizan, ¿no? Por ejemplo, Z es el factor de zona, eso lo vamos a ver más adelante. U, que es el factor de uso o importancia. V es la fuerza cortante en la base de la estructura. Y así, entonces, eso sería con respecto a nomenclaturas. También tenemos alcances, filosofía y principios de diseño sismo resistente. También tenemos concepción estructural sismo resistente, consideraciones generales y presentación del proyecto. En este caso, acá, por ejemplo, nos habla si hacemos una memoria de cálculo de diseño sismo resistente, cómo es que los ingenieros estructurales deben presentar su proyecto donde dice, ¿no? Que tiene que tener su memoria descriptiva y todo eso. Entonces, acá, por ejemplo, consideraciones generales, lo que es también la filosofía y principios de diseño sismo resistente. En este caso, de la E030, es diferente a la de la norma E031, lo 2, del peligro sísmico, donde vamos a explicar también acerca de la zonificación. Como sabemos, hay cuatro zonas a nivel de Perú. Zona 1, que está como Z1. Z2, que es la zona 2. Z3 también. Y Z4. Anteriormente, en las normas anteriores de diseño sismo resistente, solamente teníamos tres zonas. En este caso, ya tenemos cuatro zonas. Eso por los sismos que se van produciendo, ¿no? Se va actualizando la norma. Entonces, cada uno tiene un factor, por ejemplo, de este creo que 0.45, 0.35 y así. De eso, vamos a dar a explicar eso. También tenemos lo que es microzonificación sísmica y estudios de sitio. En este caso, es acerca del suelo. Por ejemplo, la norma nos indica que tenemos un S1, un S2, un S3. Cada uno también tiene sus valores. De eso también vamos a explicar. También tenemos las condiciones geotécnicas, parámetros de sitio, que es el S, el T, P, es el periodo corto, y TI es el periodo largo. También tenemos factor de amplificación sísmica. En este caso, este factor de amplificación sísmica también es necesario para esta fórmula. Por ejemplo, hemos estado hablando de la zona de luz o de la estructura que le vamos a dar. Factor de amplificación sísmica. En este caso, esto también se calcula de acuerdo al periodo de la estructura. Y este sería el suelo. El factor de suelo. Y este sería si en caso la edificación tiene un sistema estructural de albañilería confinada, o también puede ser aporticado, o muros estructurales, o un sistema mixta. De acuerdo a ello, vamos a explicar punto por punto de cada factor. Y acá esto va multiplicado por el peso. En este caso, para un diseño estático. Y también, en otro caso, sería por G, para un diseño dinámico. Eso también vamos a explicar. En el capítulo 3, por ejemplo, tenemos sistema estructural y regularidad de las edificaciones. Tenemos categoría de las edificaciones, el factor U. En este caso, en la categoría, está la norma también, la de 0.30. Hay varias categorías, ¿no? Está la 1, por ejemplo, que son categorías esenciales. Eso lo vamos a dar a conocer en un cuadro. Tenemos el sistema estructural, lo que les acabo de mencionar. El sistema dual, muros estructurales, aporticado. Y lo que es sistema de bañilería, y entre otros, ¿no? Muros de ductilidad limitada también. Eso vamos a hablar un poco más detallado ya en el curso. Tenemos categoría y sistema estructural. En este caso, lo que les estaba explicando, ¿no? Un sistema estructural, categoría, eso creo que sería con imágenes, para que se entienda un poco mejor. Resistencia estructural y coeficiente básico. En este caso, este es el R, lo que les estaba mencionando. Tenemos subs entre R. Este R también se calcula. O sea, en la norma tenemos un cuadro donde nos dice, si es, por ejemplo, aporticada, te dice que es un valor, creo que es 8. Si es, este, muros, te da un valor, creo que es 6. Para mí, este creo que es un 7. Entonces, esto no podemos deducir así a simple vista. Decir, bueno, mi estructura es aporticada, entonces le corresponde un R. No. Eso se hace mediante un cálculo. Eso ya sería modelado también en el programa, puede ser un, como podría ser ETABs o entre otros programas. Se calcula también eso. Regularidad estructural, por ejemplo. Si tenemos una estructura, es, por ejemplo, en el primer piso solamente hay columnas. Y desde el segundo piso a veces podrían comenzar con muros. Entonces, ahí se podría generar lo que es irregularidad. Entonces, eso también vamos a ver a conocer. Por ejemplo, también tenemos factores de irregularidad. Una vez que hemos hecho el análisis y los cálculos, en la norma tenemos unas tablas donde nos corresponde, ¿no? Si en caso tenemos irregularidad de resistencia o rigidez, por ejemplo, nos dan unos factores. Entonces, ya sería irregularidad en altura o en planta. También restricciones de irregularidad, coeficientes de reducción sísmica, que es el R, sistema de aislamiento sísmico y disipación de energía. En este caso le correspondería a lo que es la norma 031, pero podemos dar a conocer algunos puntos sobre esto. Cómo funciona un sistema de aislamiento y cómo es un sistema de disipación de energía. Tenemos lo que es el análisis estructural, en este caso ya desde el capítulo 4. También consideraciones generales para el análisis, modelos para el análisis, estimación de peso. Esta estimación de peso lo podemos determinar una vez hecho el modelamiento y agregado las cargas, que sean cargas vivas y muertas. Y el software, en este caso, nos da el metralo, la estimación de peso, que sería multiplicado también por un factor. Procedimientos de análisis sísmico, también por un análisis sísmico y ese estático-dinámico. Como se dice acá, ¿no? Estático o de fuerzas equivalentes. O también se le denomina, si no, estática-equivalentes. Fuerzas estáticas-equivalentes. También el análisis dinámico, que sería el modal espectral. En este caso, armamos un espectro. Eso podríamos hacerlo en una hoja de Excel. Como les estoy indicando, bueno, esto no va a ser tanto a realizar el análisis estático-dinámico, sino es explicación de la norma de cómo tenemos que hacer dichos modelamientos. También tenemos el análisis dinámico, tiempo-historia. En este caso, corresponde cuando ya es un análisis de una estructura con aislamiento sísmico o también sistema de disipación de energía. También requisitos de rigidez, resistencia y ductilidad. Determinar desplazamientos laterales. En este caso, para calcular las derivas. Desplazamientos laterales relativos a admisibles. Hay un cuadro donde nos dice si es una estructura, por ejemplo, apórtica, debe tener tanto de deriva, si es una estructura de moros, cuánto tienen que ser los desplazamientos relativos admisibles. Separación entre edificios. En este caso, la altura. Por un factor, calculamos la separación. Redundancia. Verificación de resistencia última. Todo ello vamos a explicar punto por punto lo que nos dice la norma. En el capítulo 6, es decir, ya en el sexto video, vamos a explicar acerca de elementos no estructurales, apéndices y equipos. En este caso, una pequeña introducción o generalidades de acuerdo a este capítulo. Responsabilidad del profesional. Fuerzas de diseño. Fuerza horizontal mínima. Fuerzas sísmicas verticales. En este caso, es el subs entre R por dos tercios, me parece. Esa es la norma. Es una fuerza vertical, lo cual no se utiliza mucho para el diseño. Es más o menos para verificar el momento de volteo de la estructura. Elementos no estructurales, localizados en la base de la estructura, debajo de la base y cercos a otras estructuras. Diseño utilizando el método de los esfuerzos admisibles. Luego, también nos habla acerca de las cimentaciones. Hay una pequeña introducción acerca de este capítulo. Capacidades portantes. Hay varios ensayos, ¿no? Lo que es, por ejemplo, DPL, que nos permite calcular la capacidad portante del suelo para el diseño de una cimentación. O también hay otros más, como el SPT, para determinar si es un S1 o S2. Momentos de volteo. Cimiento sobre el suelo flexible. O de baja capacidad portante. Vamos a hablar de lo que nos indica la norma sobre ello. Y, por último, bueno, en el capítulo 8, evaluación, reparación y reforzamiento de estructuras. En este caso, si ya la estructura ya está construida, podemos evaluar. Podemos sacar las medidas. El cintazo ya tiene un plano. Verificar si es que en realidad cumple con lo que dice la norma. Y podemos plantear también un reforzamiento, ¿no? Luego, en el capítulo 9, lo que es instrumentación, estación de acelerométricas. En este caso, por ejemplo, la UNI tiene varias estaciones. Por ejemplo, se produce un sismo y registra, ¿no? De cuánto es la velocidad, la aceleración y todo ello. Requisitos para su ubicación. Mantenimiento. Disponibilidad de datos. En este caso, requisitos para su ubicación sería para esta estación. Luego, tenemos anexos. Zonificación sísmica. En este caso, hay una tabla donde nos dice zona tal o departamento tal, provincia tal, distrito tal. Y le corresponde un Z de tal. Anexo 2. Procedimientos sugeridos para la determinación de las acciones sísmicas. En este caso, ya no. Al final, ya tenemos unos pasos para ir haciendo el cálculo, ¿no? Lo que es un análisis estático y dinámico. Prácticamente, de eso es lo que nos habla la norma 030, el diseño sismo resistente. Por lo tanto, yo creo que va a ser muy necesario poder verificar todos los videos para que puedan entender. Ya que en la universidad ya no nos explican muy detallado. Y lo que hacemos es, pues, en la universidad, irnos de frente a lo que es práctica. Nos dice, bueno, van a realizar el metrado de esta estructura. Luego nos dicen, escoge tu Z, dónde está su ubicado. Luego tu S, tu C, calcula tu C de coeficiente de amplificación sísmica. Determina tu R. Inclusive, lo que es el R, muchas veces en la universidad no hacemos ese cálculo. Simplemente decimos, bueno, vamos a ponerle que esa práctica deducimos, ¿no? En ese caso, no. Ya en práctica, en vida real, ya se les complica determinar esto. Bueno, ese sería el video introductorio. Ya en el siguiente video estamos comenzando a explicar el capítulo 1 de generalidades. Luego, lo que es el peligro sísmico y así sucesivamente. Muchas gracias, no olviden suscribirse y compartir este video.